Agradecemos la presencia y que más en el marco del Día Mundial del Reciclaje. Entonces, habíamos empezado antes, estos guardianes, los niños de segundo año, empezaron con la problemática a plantearse, a cuestionar que a la hora del recreo había muchos envases tirados en el piso, en el suelo, cajitas de jugo, bolsas de nylon, y le plantearon a la maestra Paula que cómo podrían resolver eso, cómo podrían mejorar eso. Había pocas bolquetas, cómo podríamos solucionar, gestionar soluciones. Entonces pensamos, desde lo pedagógico, didáctico, armar un proyecto, siendo protagonista los niños, integrando la formación de ciudadanía, siendo ellos ciudadanos responsables del cuidado del ambiente, integrando las ciencias también, las ciencias del ambiente, la biología, conociendo ellos el ecosistema, los componentes orgánicos y no orgánicos que constituyen, que están en los residuos, y también surgió de, bueno, ¿y qué pasa? No tenemos tantas bolquetas. Entonces, ¿a quién podemos consultar? ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos la visita de... Buenos días para todos. Un enorme agradecimiento, sobre todo a los guardianes, que son todas, que es toda la escuela, la escuela 11, la 147, a Paola y a Sonia. 149. Bien, el vecino del barrio, presidente de la comisión del centro del barrio. Así que a la escuela, por supuesto, lo dijo la maestra, Día Mundial del Reciclaje, y qué mejor cosa que tomar acciones, que hacer buenas prácticas, y sobre todo que nazca de la inquietud de ellos. Así que, bueno, eso es un enorme agradecimiento, y se trata de eso, reciclar, reutilizar, y sobre todo, tener en cuenta que las tres R son la clave para nosotros tener menos residuos. Y bueno, ellos me van a hacer un par de preguntas, esta bolqueta sí que agradezco, también a servicios departamentales, la bolqueta allí está bien señalizada con las cosas que vamos a reciclar. Acá va a estar levantando Richard Fernández. Richard Fernández va a estar, es un clasificador autorizado por la Dirección de Higiene y Salubridad de la Intendencia. Todos los martes va a venir y va a valorizar esos residuos que ustedes van a juntar. Recuerden siempre que el cartón, la lata, el nalilón y el plástico van limpio y seco, y bueno, todo lo que ustedes depositen allí va a ser valorizado. Se va a usar para hacer un nuevo producto o materia prima para llegar a ser otro producto distinto. Como pasa con las tapitas. Agarro las tapitas y esas tapitas pueden terminar siendo un poste o un pique de plástico que se recicla y tiene una vida útil e importante. Eso es valorizar los residuos y es lo que ustedes están empezando a hacer hoy, sobre todo, vivenciando esa acción. ¿Qué se hace con la basura de las bolquetas de la ciudad? ¿Cómo se clasifican? Decirle las dos que ustedes van a contestar los dos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Para... ¿Cómo podemos reciclar? La basura va todo al mismo lugar. Bien. Y después tenemos 100 preguntas más. Bien. Lo que ustedes... ¿Cómo podemos reciclar? Bueno, es lo que están haciendo. La clave del reciclaje es la clasificación en origen que le llamamos, que es en casa. La clasificación domiciliaria. Que en las distintas bolsas, o en el paquete, o si podemos tener en la mano, pero lo ven ahí. Córrense un poquito y ustedes mismos lo van a leer. Que van a traer para esta bolqueta, que es la verde, que son para los residuos clasificados, los residuos que se pueden reciclar. Ahí ustedes van a poner el cartón. Si es una caja de zapatos, ¿cómo conviene poner esa caja de zapatos? ¿Entera? Vacía y apretada, para que no ocupe tanto lugar. Y eso es reducir. Eso es reducir. Porque todo lo que ustedes pongan acá, no va a ir al vertedero. Y ahí la engancho con la otra pregunta. ¿Dónde van todos los residuos que van a la bolqueta? Van al vertedero municipal, a donde todos los camiones recolectores que ustedes ven a diario, que pasan con las bolquetas, los recolectores van, levantan esa bolqueta y la llevan al vertedero municipal. Y allí es donde vierten la basura todos los días, más de 50 toneladas a diario. La ciudad de Tacuarembó lleva sus residuos al vertedero municipal. Y acá ustedes van a evitar que vaya residuo para allá. Porque todo lo que ustedes pongan acá, el cartón, la lata, el nylon y el plástico, va a ir a valorización. Ese plástico va a terminar siendo otra botella que podemos usar. Esa tapita va a terminar siendo, como les dije, un pique, un poste. Ese nylon se va a llevar a una fábrica que hace un proceso y va a volver a ser una bolsita. La lata la van a apretar y ese aluminio va a terminar siendo un metal. Y el cartón lo van a llevar a Mercedes donde hay una papelera allí, Pamer, y va a terminar siendo una nueva caja de zapatos. Por eso es tan importante, porque menos basura va a ir para el vertedero y ustedes están valorizando el residuo.